Bueno, una clienta me mandó a hacer un espejo, me trajo este el modelo, me dijo que quería un espejo de un metro, entonces les voy a mostrar el proceso como se hizo, fue bastante divertido, se van a entretener viéndolo. Como siempre se cortó previamente en láser en 9 milímetros, la clienta lo quería con un fondo narana. Bueno, acá sí me tocó seguir en la calle, ya yo me sentía como Jackson Pollock, ustedes dirán quién es ese señor, era un pintor norteamericano, expresionista, él se inventó esta técnica, se llama dripping o salpicado. Bueno, entonces como la clienta quería un fondo naranja y que con los colores resaltaran, utilicé unos verdes bastante intensos, un verde manzana, un verde oliva, un verde fiesta y un moral. Finalmente,